Hola, muy buenas. Hoy me encuentro en Valladolid, en el residencial Milador de Valparaíso. Junto al río Pisuerga y su ribera podemos disfrutar de este residencial pensado especialmente para el disfrute de toda la familia. Se compone de 34 viviendas, de 1 a 5 dormitorios. Remarcar que todas las viviendas tienen terraza y que disponemos también de áticos y bajos con jardín de hasta 300 metros. En esta ocasión tenemos una oferta especial que consiste en que el IVA lo vamos a pagar a medias. El 50% lo pagas tú si compras la vivienda y el otro 50% lo va a pagar la empresa, lo paga Priconosa. Os voy a dejar ahora que Teresa Pérez, que es de nuestro departamento comercial, os explique un poquito más en profundidad la promoción y espero que os guste. Buenos días, nos encontramos en el Milador de Valparaíso, que está ubicado en una de las áreas más demandadas residenciales de la ciudad. Zona sur, ubicada junto al Punto de la Hispanidad, rodeado de grandes parques, jardines, una zona de tranquilidad y seguridad especialmente dedicada a familias. El edificio además está dotado de una instalación moderna para poder tener un vehículo eléctrico. Dispone de una parrilla para poder instalar los cables y poder ubicar nuestro vehículo eléctrico en cada plaza de garaje. Gracias Teresa. Simplemente recordaros que es un residencial en el que tenemos disponibles viviendas llave en mano, que todas cuentan con terraza y que tenemos áticos y plantas bajas con jardines de hasta 300 metros. Y no me queda más que invitaros a que entréis en la web, desearme vuestra cita o llaméis por teléfono para que nuestros comerciales y yo personalmente os atendamos. Gracias a todos.